Abdon Calderón Garaycoa nació en Cuenca un 30 de julio del año 1804. La batalla de Pichincha fue el escenario del acontecimiento que lo haría una leyenda, su propia muerte. Sus hechos en aquel memorable 24 de mayo de 1822 han sido narrados innumerables veces. La historia real es que Abdon Calderón, a pesar de haber recibido cuatro heridas de balas, prefirió permanecer inamovible en la línea de fuego, alentando a todo su batallón y cargando incansablemente la que es ahora la bandera de Quito. Al terminar el combate fue trasladado a la ciudad de Quito, donde murió al cabo de 14 días el 7 de junio de 1822 a los 18 años. Simón Bolívar ascendió póstumamente a Abdon Calderón al grado de capitán y decretó que su sueldo fuera entregado a su madre. Si te gustó este dato, compártelo y dale like. ¡Ecuadores! 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 ¡Ay! ¡Cómo tal, socia, socia! ¡Qué belleza! ¡Oye, qué lindo! ¡Qué linda manera! ¡Cuando trabaje en Telemundo me llevaré la bandera! ¡No te olvides de tu patria, por favor! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Que cuando entres a Telemundo yo misma te llevo el currículo! Pero muchos debemos coincidir que no hay nada más nacionalista cuando vemos a uno de nuestros compatriotas en alguna competencia o sobresalida. ¡Por favor! Y es como que la bandera ecuatoriana realmente tú la sientes, que te la pusieron como intravenosa y sientes que... ¡No nos vayamos tan lejos! Cuando uno se va de viaje, y al menos se lo digo por mí, por mi experiencia, uno se va y qué rico cuando uno tiene ese lenguaje diferente, ese acento diferente y te preguntan ¿de dónde eres? ¡De Ecuador! ¡Echo! 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 ¿Entrend Tti? ¿Para entender cómo se ven las Ecuatorianas? ¡Así se ven données ecuatorianas! ¡Así se ven laws ecuatorianas! ¡Así, así se ven las Ecuatorialas! Y la ecuatoria la más rica Así se ve Eso, mira Debería ser una pasarela narrada Perfecto A ver, pero es tipo la batalla de pichincha Ni tú, que nosotros Ya, usted Bolívar No Ya, yo soy No, yo soy una rotonda Manuelita Sáenz Manuelita Sáenz Manuelita Sáenz No, pero A ver, hagamos un desfile Agamos un desfile Perfecto Representando A la provincia verde Ecuatoriana de Cepa Ella es Ahora Ahí está Ahora A esta bella provincia verde 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 Oro Tapao Lo han hecho Ella es Marita Perfecto Representando A esta bella provincia De gastronomía exquisita Maraviris 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 No Yo regalarma exquisita Maraviris Más Maraviris Madre Madre Ya Real Todavía hay otras provincias Esa es la provincia Es más, ella viene ¡Vilcabamba! ¿Vilcabamba pertenece a qué provincia? A la provincia Loja A la provincia de Loja Loja, capital Loja Loja, por supuesto Y tenemos Nos falta la Amazonía Representando con un espectacular taparrabo Viene el día de hoy Representando a la Amazonía Ella es Soledad Duarte Soledad Duarte Soledad Duarte Soledad Duarte Sembramos todos los árboles de la Amazonía Viene Ahí está Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Preséntete aquí pues Pero presénteme Lito que yo me maca La iguana marina ¿Y cómo ustedes? La iguana marina ¿Y cómo ustedes? Representando A las Islas Galápagos La iguana marina ¿Por qué me dice igual a Ayazari? Ayazari no, no le hago después Ah, bueno, está bien La cogimos también Entonces es mejor, ¿qué quieres? Fragata ¿Para qué? ¿Una fragata? ¡Tómame! Ayazari, ayazari El piquero de patas azules ¡Uuuh! ¡Era! ¡Era, papá! ¡Era, papá! ¡Era, papá! ¡Era, papá! ¡Era, papá! Oye, ¿Perdadá todos los que bailan a papá? ¡Era, papá! ¡Era, papá! ¡Era, papá! ¡Era, papá! Oye, es que a mí tampoco me escucharon la de Vilcabamba Oye, y a Yofre también lo podemos presentar de otra vez Perfecto ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa Bueno, sí, buenos días ¿Canápagos? ¿Canápagos? Buenos días Sí Perfecto Recordando a la tortuga de George ¿Qué? No, falta aquí Ah ¡Faltaquito! Ah, falta aquí, tía, perfecto La provincia de Pichicha Está representada por ¡Lofre! ¡Salgado! ¡Maldonado! 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 ¡Me rayó! ¡Eso, pegue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Maldonado! ¡Fuelca! ¡Precias! ¡Precias! ¡Es tan cerca lo de Marcaracan 18ppa! Así es Hablando de cosas bonitas Que nos ha llenado de mucha alegría Es que la familia de Osvaldo Vargas Y Saray Valdés crece Ellos van a tener un bebé más No sabemos todavía el sexo Estamos esperando que nos inviten a la mega fiesta De la presentación del sexo del bebé Pero tenemos todos los detalles de esa hermosa familia Le apuesto que sale niña Oiga, que venga acá, que yo le pongo la cuchara El cuchillo y el tenedor Y le digo que sería espectacular Oiga, hagamos eso, bien Sari Sé que ese viaje largo de seis meses Fue lo mejor que les pasó Porque mi negro se puso las pilas Y le vino haciendo otro hijo a Saraya No, lo que pasa es que el frío aún no lo pone en fire Entonces, tú sabes, el negro es como que... El negro es caliente Puede tener un hermanito o hermanita No saben todavía No, no sabemos Tienes cuatro meses, dos semanas Y aún no saben el sexo No, o sea, yo lo quería saber allá Pero Jesslin me decía No, acá mejor hacemos la revelación Compartimos todos A todas las amigas y les dije, ok, está bien Compro la ropita de dos sexos Y ya O sea, poderosa, amiga Para mujeres y para varón Aprovechar, pues hermana De repente No era algo que lo habían planeado Pero lo asumieron con total Alegría y responsabilidad Claro, mira, era algo que Muchas veces se planea Se da, otra vez se planea No se da Pero en esta ocasión No se planeó No se pensaba No sé nada Y... Camilo tampoco se planeó Porque yo salí del quirófano Del doctor Hernán Y esta vez Este... Fue lo mismo Yo ya tenía programado otra vez Mi cita con Renatita La esposa del doctor Y le escribí a decir Renatita Me antojo de encebollado Y ya lloraba por un encebollado O al decir Un encebollado Así directo a la vena Ya, ya nos vamos a ir Nos vamos a ir Ya, ya Ya me comí mi cebollado Me comí mi bollo Ya mi mamá Me llevó un bolón con huevo Qué rico Claro Ya se quedan acá No regresa Normal, normal Nuestra vida está acá Eso sí Vamos a ser normal Muchos planes Mucho trabajo Gracias a Dios Y seguimos en eso Justamente decíamos en el corte Que vamos a ver Si invitamos A Sara y Doña A Sara Ese es un truco Que sí funciona Explíquelo ¿Cómo es? Porque yo no sé Más a ver Es que mira Cuando venga ella Nosotros le ponemos O un cuchillo O un tenedor O una cuchara Ok Entonces ahí Cuando él elija Sin saber O sea, pero ¿dónde se lo pone? Se lo pone en los asientos Ok, en los asientos debajo Que nadie lo ve Así es Ya También podemos hacer Con una cadenita Que tenga un crucifijo Ya En esta parte de aquí Ya Le subimos y le bajamos Ya Si el crucifijo Da la vuelta O sea, hace círculos Ya Significa que es varón Y si Si pendulan O sea, va de un lado Para el otro Significa que es muy Oiga 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 Miren No de la Pachamama Ni nada No descrean a esos mentirosos Lo nuestro es lo verdadero Ya Estás escuchando, Sara Y te esperamos el día lunes aquí Porque vamos a tener un programa especial Para que Doña Azari descubra ¿Cuál es el suécte? Yo quisiera saber Es cuando Osvaldo Vargas Se va a hacer la vasectomía O sea Oiga Oiga No, no, no Espérese No ves que ya va por el segundo En poquito tiempo De relación con Saray Entonces suponte Que él quiera tener siete Y después del séptimo Se hace la vasectomía Entonces yo quiero saber Más o menos Para ir guardando La ropita de los niños Ah Ya Doña Azari Quiere aportar Hoy estamos celebrando Nuestra fecha El 24 de mayo De 1822 ¿Qué se celebra? La batalla del chichita Bella que se celebra También Así mismo Gracias al talento Que tenemos Los latinos A nivel mundial Vamos dejando nuestra huella Y en esta novela Elif La niña La protagonista Se ha apoderado Del sentimiento Y el sabor latino Y lo comparte A través de sus redes sociales Bienvenido a Saray Ahora Eso Eso ¡Ven, vaya! Eso Ahora Eso 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 Ahora Eso Ahora Y Ahora 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 Mira Mira ¡Me dio un pistolazo! ¡Eso también es ecuatoriano, las pistolas! ¡Eso también! Las pistolas también son ecuatorianas, por si acaso. ¡Ay, yo ahí sí saqué lo asiático! Oiga, pero, lo que es más nuestro, más rico, más delicioso, es lo que es, doña Sari. ¡Es la comida! ¡Haga que rinda, haga que rinda! ¡Qué rico! Mira, ha venido yo, hombre, Maldonado, se ve el mejor comida. ¡Vengan a ver lo que vamos a comer el día de hoy! ¡Sígame, quígame! ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Huela delicioso! Ya has ido avanzando. Dime, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¡Qué rico! El día de hoy tenemos una deliciosa fritada. Vamos a hacer una fritada, vamos a hacer con la mapagüía que nos sobra de la fritada, un mote sucio, y si tenemos algo más de tiempo, vamos a hacer un mote pillo. ¡Mote sucio y mote pillo con fritada! ¡Vaca, qué rico! ¡Qué rico! De la mejor cocina del mundo que es la ecuatoriana. ¡Claro que sí, Olga! Que la gastronomía ecuatoriana, déjeme decirle, aparte de ser ecuatoriana, es exquisitísima. Es espectacular. Donde quiera que he ido yo, mire, extraño mi comidita. Así es. Único país en el mundo con cuatrocientos y pico de variedades de sopas. Nos vamos a poner el pino con la comida, nos vamos a poner el pino, pero Jorjito, pila tú también con las recomendaciones, porque mira, acá te vamos a guardar de todo. Por favor, ya sabe que usted no me puede dejar la mía aparte, ya sabe. Incluyame ahí en ese plato y ahora sí yo les tengo que decir que el programa del día de hoy, que para muchos es desferiado y nosotros estamos trabajando para ustedes, llega gracias al gentil auspicio de... De las cosas buenas de la vida, siempre queremos más y por eso Surf te da más. Ahora sí, nos vamos todos a la pausa, pero por favor, pónganme el ritmo, porque hoy la vamos a pasar espectacular. Socia, aburrido, enferiado. A más como tú. Por favor. ¡Eso! 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 ¡Eso, vale! ¡Ven a ser soltero para a nadie mantener! ¡Eso! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Eso, me soy feliz! ¡Ven a ser! ¡Raf! 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 Aquí estamos acá con el señor Jofre Maldonado, chef profesional de AXAGU. Me pregunto yo, ¿qué es AXAGU? Academia Culinaria Santiago de Guayaquil. ¡Yeah! ¿Y ahora qué vamos a cocinar? Bueno, vamos a empezar a hacer las fricadas. Vamos a hacer las fricadas con mote sucio y mote pillo. Así es, vamos a ir, cosa, porque ya tenemos la sartén caliente. Ok, entonces vamos a ir poniendo los ingredientes en pantalla, mientras vemos acá que el mote ya se está cocinando y también el choclito de granado previamente. Previamente. Bien, vamos a empezar con lo básico, vamos a sellar un poquito la carne. Ok, está cortada en trozos, dime, ¿ya le has puesto algo sal o algo? Aún no le he puesto absolutamente nada porque lo vamos a hacer en vivo directamente. Vamos a agregar comino. Muy bien, comino. Vamos a agregar sal, poquito nomás, porque al final tenemos que volver a rectificar. Ok, poquito para que vaya agarrando el gustito. Así es, le podemos agregar cebolla. Cebolla colorada en este caso, mire, es en trozos. Sí, cebolla blanca. Cebolla blanca. En trozos. Vamos a agregar cilantro. Ya. Pero con todo y tallo. Con todo y tallo. Con todo y tallo, el tallo tiene muchísimo sabor. Porque en el tallo es que está el gusto, señores. Entonces, vamos a agregar agua, porque necesitamos que empiece primero a sancochar y luego se va a freír en su propia grasa. Ok, se va desprendiendo la grasa a medida que se empieza a sancochar en el agüita. Así no tenemos que utilizar grasa adicional. Ok. Mi secretito particular, siempre me gusta agregar un ají entero. ¿Un ají entero? ¿Y si te pica? No, para nada, solo le va a dar un sabor espectacular. Ok. Miren ese secreto, yo jamás lo había escuchado. Gracias otra vez por la información. Encantado. Entonces, lo vamos a dejar cocinando. Ok. Y el fuego a término medio, a término un poquito rapidito. Podemos empezar el fuego alto y luego lo hacemos a fuego medio. Entonces, lo vamos a elevar. Exactamente. Muy bien. Y a alto seguido. A alto seguido lo vamos a dejar que él esté cocinándose por unos 20, 25 minutos. Hasta mientras vamos a hacer otras preparaciones para lo que vamos a hacer después. Ok. Entonces, ahora lo dejamos tapado para que empiece. ¿Lo tapamos o lo dejamos ahí? Lo vamos a dejar ahí hasta que caliente. Lo vamos a tapar después y luego lo dejamos que se cocine a fuego medio. Ok. Mientras tanto, acá, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer la otra preparación, tenemos primero que hacer la fritada. Ok. También vamos a necesitar algo espectacular que se crea en la parte de abajo de la olla que se llama la mapagüira. Ok. Materia prima indispensable para hacer el mote sucio. ¿Cómo se llama? Mapagüira. Mapagüira. Ok. Entonces, mientras nosotros esperamos acá que se vaya haciendo nuestra fritada de poco a poco, nos vamos con Magachita, que tiene una amiga que va a hacer unas cosas impresionantes. ¿Listo? Magacha. Cañasarín, muchísimas gracias. Y con yo también que se quede ahí usted cocinando para ni creer que se salva de esto, porque nos acompaña Yuli Coroza el día de hoy. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y estas bellezas que las haces tú con globitos nos vas a enseñar el día de hoy. Sí, señora. Ok. ¿Cuánto te demoras en hacer estos globitos? Eh, a dos a tres minutos. ¿De dos a tres minutos? Sí. De dos a tres minutos. ¿Pero ya con los globos inflados o incluye con el globo inflado? Segundo. Ah, ok, ok. Inflando el globo. Miren, aquí estamos. Tenemos el coyote, la pantera rosa y un sapito. ¿Cuál es el que nos vas a enseñar ahorita, Yuli? El coyote. Ya, ok, veamos. ¿Cuándo se hace coyote? Fíjense, chicos, porque las tenemos hoy día en juego. Ya, claro. Así que venga, pongan atención cómo se hace. Nos va a enseñar a hacer el coyote. Y Ubito va a ser de corre caminos. Estoy ayudando para que vayan de presente. Ok. Ay, ¿pero qué es? O sea, con más o menos, explíquenos, con la rapidez que lo hace, cómo tenemos que ir haciendo. O sea, yo puedo tratar, Jefa, ¿puedo tratar de hacer uno? Claro. Ya, ok. ¿Primero qué tengo que hacer? Del otro lado. Ay, perdón. Del otro lado. Sí. Ok, del otro lado. Ya, ya, ya. A ver. ¿Qué hago del otro lado? Aquí ya. Aquí hacemos una bolita de cuatro centímetros. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago con este? Una bolita de cuatro centímetros. Sí. Ok. Hacemos otra bolita de un centímetro. Ok. Damos vueltas. Todas las dos vueltas. Otras de unas de dos centímetros. Sí, es pequeña. Todas las dos vueltas. Ah, ¿no me está funcionando? Espera, ya. Ya, ahí. Doblamos, ¿no? Tienes que tenerlo amarrado. Ahí. Sí, bajamos. Doblamos. Doblamos. Y otra vez volvemos a doblar. Ay. Duro. Solamente esto duro. El globo solito te ayuda. Ya, ok, ok. Sí, ya. Eh. Amor, homi. Hacemos otra bolita de más o menos de cuatro centímetros. Abajo. Sí, hacia abajo. Ya, ok. Y ahí ya me doblamos. Doblo. Y miramos. Formamos la carita del coyote. Doblo. Y aquí lo vuelvo a doblar. Exacto. No, no. Ya, no pasa nada. Tranquilo. Quieto, quieto. Ok. Seguimos y hacemos otra bolita pequeña. No entiendo. ¿Y cuál? Ah, no, le hiciste la bolita. Ah, no, sí está bien. Hacemos la bolita al lado de atrás. La bolita como ahora. Una bolita acá atrás. ¿Y esa bolita como la hago? Ah, ya. A otra aquí. Ah, ya, ok. Ya. Siento. Siento que se me va a reventar. Ya. Doblamos. Doblo de nuevo. Y esto como que jalamos los globos, mira. ¿Pero con dónde lo doblo? Hacia abajo, hacia abajo el globo. ¿Hacia abajo esto? Sí, que es. Ok, ya. Y ahí. Y jalamos la bolita. Y jalo la bolita. Ya, ok. Ya doblamos. Tiramos duro. Ay, yo no puedo. Sí puede. No entendí, no entendí, no entendí. A ver. Este es fácil. Ajá. ¿Ya? Ya, ok. Allá. Allá. Esta bolita tiene que estar al lado de arriba. Allá me había faltado una bolita. Allá. Esto es que queda por arriba. Allá, perfecto. Ya, tenemos la misma medida. Doblamos acá arriba. Dobla acá arriba. La bolita. No, no, no. Se le está acabando la paciencia. Perfecto. No es tan fácil. Oye, me está temblando hasta las piernas. Ya, ahí doblé la bolita. Hacemos un pollito, como quien dice, un pollito. Oye, un pollito. Un pollito. Todo es bolita, todo es bolita. Todo es bolita. Sí, ya. Y hacemos otra vez esta bolita. Ya, a ver. Y una bolita más chiquita acá abajo. Sí, exacto. Ya, ok. Oye, no sé si estoy preocupada yo por mi no o por el chiquito. Ay, no, ¿por qué? Esa es la parte de la... Recién estamos haciendo la cara. Exacto. Ya, ok. Ya. Ahí sí. Le doblamos otra vez. Lo doblo. Ahí. Esta bolita la coge y la jala. Ay, ok. Y esta la mando y le doy la vuelta. Sí, exacto. Ya. Siento que no... Ya. Ya. Hacemos otra bolita. Ok, no, no queda el pollito. Hacemos otra bolita más. ¿Esta se va haciendo la bolita? Ahí mismo. Ahí mismo. Aquí. Ahí mismo. Ya. Ya, y ahora. Doblamos. ¿Otra vez? Sí. Todo es doblar. Hacer bolito y doblar. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Ya. Ok, ya. Ya, 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 ya. ¿Ya? Ok. Cogemos y ponemos el globo recto. El globo recto. ¿Ya ni tengo globo? Sí, tiene. Ya. Ya, y usted sigue haciendo. Ya. Ahí es. Ya. Siempre que te queden parejitas los globo, porque si no... Ya, ok, ya, y usted sigue haciendo y yo lo voy a tratar de seguir. Ya. Ahí. Ahí. Y yo lo hago rápido. Ya, no importa, no importa. Ya. Y arranco. Llegamos a la parte... Llegamos a la parte de arriba y ya volvemos. Ya me ganó. Ya, a ver, Jorge. La jefa dijo que ella tiene que hacerlo y nosotros seguirlo. Ahí está. Voy a hacer... ¿Yo voy a seguir? Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Usted me explica. Este es el color de placer la pantera rosa. Este es para hacer la pantera rosa. Sí. Perfecto. Vamos a hacer la pantera rosa, ¿ya? Ya. ¿Qué le parece? Usted me explica. A ver. Ahí. Entonces... Todo es bonita. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Pero, 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 ¿por qué a mí se me devuelve la... ¿Por qué no la apretan bien? ¿Qué pena me da? Uno. Todo es envuelto bien. Es un uso. Oye. Uno. No lo afloje. No lo afloje. No, para nada. Ahí, no lo afloje. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y seis. Oye, pero, ¿no puede irle poniendo acá un pedazo de liga que no se me vaya moviendo? Si llegamos y hacemos la cara. ¿Ah? No, pero ese no se vale. ¿Cómo no se vale? ¿Por qué? Porque ya tengo formada ya. A ver, pues, escúcheme. ¿Para qué las socias apretan? Si yo le doy vuelta y se me, y se me, y se me devuelve, ¿por qué se me devuelve? Porque no le apretan. Siempre cuando tú trabajes, tienes que trabajar y justenerlo a ti. Y con eso, trabajar acá. Ya. Y trabajando. O sea, y nunca aflojo. Nunca aflojes. Ya. Ah, mire, importante. ¿Están escuchando? Chicas, nunca aflojes. Ya saben. Uno. Vamos. Vamos a ver quién hace más rápido un, algo, alguna cosa. Vamos a ver quién hace más rápido. Claro. Ay, no voy a enseñar que... Fija, uno más claro. ¿Qué piensa que puede venir aquí al programa? ¿Qué piensa que si uno también, no también puede darle vuelta? ¿Por qué? ¿Qué piensa que... ¿Qué piensa que usted no más puede hacer estas cosas? ¿Qué piensa que usted no más puede hacer estas cosas? Jorge. ¿Qué pasa? ¿Por qué peleas con él? No, porque aquí vamos a ver que a quién le sale mejor. Bueno. Nosotros siempre hablamos de un hueco ahora inclusivo. Yo también pienso en las mascotas. ¿Qué pasa? Esta es una pantera rosa con el coyote atropellado. A este lo cogieron por el mismo carro. Ya tengo la pantera. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué belleza mía, eh? ¿Solo porque soy Inés? Para decoraciones, por favor, fiesta infantil también de toro, ¿ah? Por si acaso. No, mire, se va. Ahí está. ¿Usted dónde hace esto? ¿Dónde normalmente usted se encuentra para hacer esto de aquí? Mi oficina es en la calle. Yo trabajo en la calle. Qué belleza. O sea, usted es independiente. Sí, yo soy independiente. Usted es independiente. Oye, ¿y sus números, poniendo, si yo quiero... Ojo, ¿cuál es su número para llamarla, contactarla? Mi nombre es 0909. Por favor, no la estén llamando por otra cosa. Cuidado, sí, cuida el nombre. ¿Qué pasa los trabajos? 09. 85. 85. 53. 67. 67. 09. 09. Y si no le gusta cómo ahí hacen las altas muñequitas, me llaman a mí, que yo también hago un lindo. Por si acaso. Y aquí ya la decoramos. ¿Me salió? Ahí también le puede hacer ojo, ¿no? Claro. Este es otro marcador. ¿Para cuánto cuesta un globito de esos en la calle? Yo en la calle lo vendo a un dólar. Oye, barato. Yo le vendo a un dólar. Y así hay personas que se quejan. Oye, pero le voy a decir una cosa. ¿Y usted qué tal es para el baile? ¿Cómo es su nombre? Julie. Mi querida Julie. No, yo no sé bailar. ¿No sabe bailar? Ay, pues entonces yo le enseño. Porque mira, tiene otras habilidades. Mira, ¿sabes qué? Tiene otras habilidades. No, no le hagas mi ojo. Oye, ¿cómo que? A mí va. La bacteria. Enfócame, mi hijo. No me va a hacer quedar mala la raza. ¿Cómo está? Vamos a bailar y usted está bien. No, yo estoy malísimo. Mira. ¿Quién le echó al albergue? Oiga. ¿Eso es negra? Ya está. Pero nadie te lo dio. Oiga, ¿qué? A ver. Yo le voy a hacer algo. ¿Qué? ¿Sabe qué? Yo le voy a enseñar a bailar salsa choc. Por favor, Solven. Por favor, permítame, por favor. Y déjame decir algo. Usted tiene que hacer un buen paso. ¿Sí? A ver, hágase un brazo. No, no, hágase un brazo. No, no, no. Está dentro del coro. Ay. Ah. Ya. Así, así como lo hace ahora y como no tiene que bailar. ¡Vamos, prima! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡No, no! ¡No, por favor, Sol! ¡No! ¡Vamos, chiquitita! ¡Tú, no! Te doy el Sari, por favor. Un momento de cómo se hace. El sentido no tiene. El sentido no tiene. El sentido no tiene. Tiene todo lo que está. Ahora es un poquito. Con la amiga para que le enseñe a él. Sari, por favor. Vaya. Por favor. Nadie la mandó a venir. No me digas. Venga. Pasa, pasa. Vaya. 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 Y una vez. Vaya. 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 Es la típica que dice no sé, pero es para que le aplaudan. Vaya. No, no, tranquila. No, no, tranquila. El gato silvestre Oiga, porque se hace unas cosas maravillosas Mira como dice este, ¿te gustó? Demasiado bien ¿Sabes qué? Mientras nos enseña a hacer el silvestre Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más del Club de la Mañana ¿Qué le parece? Le compré tu brazo allá y ella pilla Sí, querido Ballerito, por aquí yo estoy viendo qué es lo que sirve y lo que no sirve en el canal entero ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque todas las cositas que tenemos a veces en casa, cogiendo polvo Nosotros podemos convertirla, mira, ve, en dinerito En ese billete que tanto nos gusta y que tanto necesitamos ¿Qué es eso? O sea que si ya no quiero esto, lo puedo hacer pillete Yo me lo llevo a dos lugares, uno de los dos lugares que recondimos para poder venderlos Y de esa manera también ayudamos a las personas que comercializan y trabajan de esa manera Así que, ¿ustedes quieren saber dónde lo llevo? Yo sí, a mí me encantaría Vamos a ver la notita a continuación Muchas veces en nuestros hogares tenemos algunos artículos que no utilizamos Pero socia y socio, alto ahí, no piense en votarlos Usted puede venderlos y así ganar unos cuantos billetitos A su vez, ayudando a otros que trabajan en esta profesión Hoy te presentamos dos lugares donde puedes vender tus objetos preciados El primero, el mercado de las cuatro manzanas Y estamos específicamente en Antigüedades Piedad Más conocida como Piedad Chita Pero aquí estoy con la encargada, doña Olinda Doña Olinda, ¿cuánto tiempo ya tiene este local aquí en las cuatro manzanas haciendo esta actividad? 17 años ya tenemos aquí, planchas, los don't play, ah, los billetes de antiguo Las monedas, las monedas, los billetes de sucre El budo que usted le rasque y le da plata Oye, le rasquemos bastante para que nos dé hartísima plata Y si de televisores estamos hablando y nosotros queremos quizás repararlos, venderlos Jorge Suárez aquí Jorge Suárez, ¿cuántos años ya tienes aquí en el mercado de las cuatro manzanas? Como ya 15 años Escúcheme, yo tengo un televisor así con nalguita que le dicen, ¿no? Con cajoncito Bueno, dependiendo el tamaño usted me da... Ok, si es así como este, ¿cuánto usted me da por un televisor así? Unos 20 dólares Unos 20 dólares, ¿y en cuánto usted lo vende? En 40 La famosa lamparita de Don... Alberto Chávez Brown Ay, 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 ¿por qué la lamparita? ¿Por qué? Yo tengo una lámpara en casa, ¿usted podría comprármela? ¿Hay alguna restricción en cuanto a eso o no? Claro, si yo la compro según como esté la lámpara o no Si la lámpara está más o menos en buena condición se la compro Si está en mala condición también porque yo las arreglo, ¿no? Cachimol ubicado en la 24 y la E Vamos a ver qué es lo que ofrecen todos mis amigos los comerciantes aquí Y estoy aquí con Don William Guerrero Venga, yo me vengo para acá Eso, listo Don William, ¿usted qué ofrece aquí en la Cachimol? Aquí nosotros ofrecemos la buena voluntad y la gana de trabajar Aquí se le compramos los chambelitos, cualquier cosa barata, un dólar, cincuenta Pero estas botas tan sanitas, oiga Bueno, es que hay gente que los dueños las vienen a vender por necesidades ¿Cuánto, cuánto, a cuánto le vendieron usted estas botas? A mí me vendieron cinco dólares cada uno ¿Y cuánto a usted las vende? Yo, por ejemplo, ahí le pediría a Saipi uno, diez, que me dé unos seis, siete bolitos Ah, ya Pero están aquí en 24 y la E, 24 y la F En todo este sector usted podrá encontrar artículos varios Así que ya saben, esas cositas usadas que tenemos en la casa o esas cosas que ya no las utilizamos Pueden ustedes venir tanto al mercado de Cuatro Manzanos como aquí a la Cachimol Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán Gracias Me interesó muchísimo a ella, ¿le gustó? Bella, bella Muy informativo, es más, este... ¿Sabes qué? Es que uno puede sacar provecho de esas cosas Es verdad A ti no te gustaría, ¿podríamos hacer algo para fin de año? Ponte tú y vender, recoger cosas de aquí Aquí tenemos varias antigüedades que queremos vender ¿En serio? ¿Cómo le sea te gustaría vender? A ver, veamos, de aquí ¿Qué puedo hacer de eso? ¿El mesón? ¿Cuánto? No, la cocina No, no, pero es que la señora de Amarillo ¿Tú cuánto crees que nos ven? ¿Cuándo nos hablamos, la de Amarillo? ¿Quién fue? La de Amarillo, ¿cuándo nos hablamos? Ay, qué mal Tementa antigüedad, nos hablamos bastante Y ya ni escucha para decir que Oye, si por eso le he dicho, el de caja, el de caja Vean como más o menos 20 dólares Más o menos Tú calcula ahí si tienes... A mí que sea 10 latas que me den yo ya Unos 40 Un poquito más ¿Tú qué? Unos 40 Aparte que el televisor parece, ¿ah? El caja como que los tiene, parece el televisor Mira, estamos hablando bien de usted, doña Saris Doña Saris Nada que ver lo que está diciendo Magacha No, toma, doña Saris Ese amarillo le queda perfecto Color bronce como de los... ¿Por qué? ¿Me hace el culo? Podría decir, podría decir Algo me huele mal No, 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 no Porque este vaporcito que me llega Me huele recontra rico Está bueno, choncho ¡Jorjito, Jorjito, amor! Me han dicho que estaba a dieta Así que lo sentimos mucho Te entregamos todo el amor del mundo Pero la fritada no te la puedo ¿Quién le ha dicho que en los feriados uno hace dieta? Magacha, Magacha dijo que estaba panzoncito Y que te iba a poner a dieta Bien, no le respondo como le debería responder nada más Porque tengo una pregunta Díganme ¿Por qué la fritada le ha tirado un ají ahí? Bueno, este ají le va a dar un sabor particular Ok No va a picar No va a picar No, porque lo que pica realmente Es la parte de adentro de las venas Ok Entonces no va a picar Pero te va a dar un sabor Particular Todo el mundo va a decir que Nadie va a saber qué es Pero es un sabor particular Qué rico Ahora yo No es un sabor fiscal Por lo general Cuando yo hago un fritada en mi casa Yo cocino A mí me gusta cocinar Por ejemplo Yo no le echo agua Dejo que la grasa se consume a juego lento Y con la misma grasa el chancho se hace la fritada Veo que aquí le ha puesto agua Sí Es válido Es válido porque Sancochas un poco la carne La suaviza La suaviza, la termiza Ok Logras que la carne Alcance un punto máximo de cocción Un poco más elevado Ok Y ahí dejamos que se consuma Se consume el agua Inmediatamente comienza el proceso Que tú me dijiste Oye déjame decirle Que el agua y el aceite Nunca se mezclan Entonces lo que se está consumiendo En este momento Es el agua Y el aceite Va a quedar por debajo Es el aceite La misma grasa del cerdo Así es Ay explotó Explotó la pantera rosa De esta manera también evitamos Consumir más grasa de la necesaria Ok Entonces manos a la boca ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer un ají Ok Un ajícito Un ajícito ecuatoriano Mano Quiero ver Primero Obviamente por el tiempo de televisión Pero voy a explicar La forma de hacer Ok Tomate de árbol Allá Dos tomates de árbol Media cebollita Ok Cebolla blanca Un poquito así Sí La cebolla blanca La puedo agarrar de cualquier parte De cualquier extremo Me refiero Yo prefiero la parte verde Para este ají Ok Tiene un poco más de aroma Ok Perfecto Ají Ají es Le quitamos La avena Las cepas Que es la parte que pica más Y lo agregamos Agregamos dos Ají O sea que aquí Le podemos decir Le cortamos la avena Sí Le sacamos la avena Oye Jofre Dicen que el ají Entre más grande Pica menos O sea el ají más chiquito Es el más potente Bueno realmente Va a depender mucho De la variedad del ají El ají de gallinazo Por ejemplo Hay ají de gallinazo Ya le digas así Fuerte 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 Pequeno de la parte Acción Entonces Ya tenemos todo eso Lo ponemos en la licuadora Lo licuamos Esa es la base que tenemos aquí Ok Tenemos cebolla de juliana ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! Cebollita de juliana A ver Deja verte la uña Las tiene completas Claro Acerrado Otra vez ¡Asa! Ok Yo lo intentaría Pero no me puedo quedar Sin un dedo ahorita Tenemos Y mira El grosor Muy bonita Muy bonita Muy bonita Te salió espectacular ¿Qué más? Tenemos aquí nuestra base Ok Vamos a agregar La cebolla Repite la base por favor La base Dos tomates de árbol Dos tomates de árbol Media cebolla Paiteña Ají Sí Un pedacito de una ramita De cebolla blanca Ok Dos o tres ají De acuerdo al gusto De cada persona Ok Y eso es lo que tenemos Un poquito Perdón Una tapita de limán Ya Es muy importante Sal Sal y pimienta A gusto A quien no le gusta la pimienta No pasa nada La pimienta es buenísima Ok En este caso Vamos a agregar Chocho Yo Ahí tenemos una discusión siempre La gente dice Ah, quítale la cáscara Otro dice No, a mí me gusta con cáscara Dice con cáscara o sin cáscara A mí me gusta con cáscara A ver, déjeme probar Porque ahí es donde están las fibras Y el alimento para los niños en especial ¿No? Así es O las personas Perfecto Vamos a agregar ¿Está escuchando jefe Usted que nunca cocina en su casa? ¿Cocho? No huele Vamos a agregar la cáscara Estamos hablando de nurca, ¿verdad? Porque en China sí cocina ¿En Juliana? Chinita Production Yo sé que dice que hasta el agua se le quema ¿Ves? Me han contado que es más chorísima la cocina Pero bueno Vamos a mezclar Esto le va a dar una textura En consistencia muy, muy bonita Y la verdad que el sabor es muy bueno Lo que se me hace es agüita la boca Que lo pruebe, Jorge, es ella A mí me encanta el ají Porque a la gente que no le gusta el ají A mí me encanta el ají El ají acompaña la comida ecuatoriana Es muy rico El ají de frasco es ají de machona El ají pepa es el ají que uno lo prepara ¿Verdad, Joffrey? Exactamente Claro Lo mismo pienso yo Me gusta, me gusta Ahora, para terminar De complementar esto Ya casi está, ¿no? Sí, ya está Ya está Esto es muy rápido Producción, por favor Una bandejita Que a mi guardaespaldas le gusta también este ají Sí, me gustaría que lo pruebes Es necesario que la carne del chancho esté bien cocinada Así es La carne de cerdo no se puede comer a términos Eso es imposible Tiene que estar bien cocida A ver, el único corte que actualmente es aceptado para comer a términos Es el lomo fino de cerdo Ya Ok Si no es lomo fino, cose bien la carne Mira, un poquito de... Qué belleza Voy a llevarle un poquito de ese ají Es muy rico Es muy rico Si gustan, pueden probarlo El chofer también le gusta No, yo le voy a decir Yo vivo solo donde tengo chofer ¿La bandejita pequeña? Esta, esta, esta No diga eso Que usted trabaja en RTS Que trabaja en RTS A mí no me pagan lo que a usted le pagan, doña Sari No, es verdad A mí me pagan menos Hemos traído esta bandejita especial para poner nuestro ají Y así la puede ir Me encanta tu ají Ay, qué rico Es verdad Es verdad que todo el mundo en la comida ecuatoriana come ahí Es verdad que el ají te molesta el hígado, te hace daño en algún momento Pero es delicioso, simplemente delicioso Esto, el ají es algo que... Si vas, por ejemplo, a la sierra es casi... Déjeme probar Dios mío, perdón Déjeme, esta papa ya está, ¿verdad? Sí, ya está, ya está Vamos probar aquí Esto es así Chino, papa Lo metemos ahí en el ají Porque nada de cuando usted va a un lugar que no se puede que la cuchara Háganla a un lado, usted mete así RUT Me explico Ahí está Mientras, ojito, pruébala ahí y nos vamos con un magacho que nos tiene una recomendación súper bacana Yo quería comentarles a todos ustedes que probé el nuevo detergente surf y fue increíble, me encantó Y ahora trae extra contenido, 440 gramos adicionales por el mismo dolarito de siempre A tan solo un dólar, así como lo escuchas, ¿qué esperas para llevarlo? Detergente surf Ahora sí, señores, y eso que vemos que Yuli sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo Falta solo Ya tengo el poder Ahora sí Tengo una espada Ahora sí Pero hasta el momento el mejor es que va a ganar tomagaches es este de aquí La verdad que suele instrupar, pero este de aquí está un espectáculo La bacteria del Nicolo Sí Ahí vamos a ver Es difícil que alguien lo decifre Acá hay un mínimo Sol le encantan los desafíos, entonces va a tratar de hacer la misma ¿Ok? Perfecto Te parece muy bien Ya, Sol Nos vamos con una pausa Nos vamos a la pausa y ya regresamos ¿Cómo está con su tortícoli, compañera? Ay, todo el día Ustedes, compañera, le ven tortícoli Ay, me dio un culo Con uno de la cabeza, pero bueno ¿Sabe qué? Tráigame un mentor chino que hoy Le voy a dar un masaje a Magacha para la tortícoli Eso después de la pausa Eso después de la pausa Ya vamos Perfecto, continuamos con más de Club de la Mañana y nos acompaña nuestro querido doctor Clever Oye, hay un gustazo tenerlo acá Dermatólogo ¿Cómo está? Y justamente para tratar un tema muy importante, mi querida Maga Sí, la verdad es que ahora se ha visto mucho el índice de menores, de adolescentes, de infantes Que están teniendo ya problemas de piel o dermatitis o de pronto hasta cáncer de piel Y la luz de las pantallas, en general, y hablemos multipantallas porque ahora existen muchas ¿Afecta la piel? Bien, es importante que las personas sepan de que nosotros, nuestra piel está expuesta a radiaciones de tipo electromagnética Ajá Que son de tipo ionizantes y no ionizantes Las ionizantes es el sol Ok, claro Entonces tú recibes constantemente radiación ultravioleta Y las no ionizantes son, por ejemplo, el celular Las creadas por el hombre en este caso Exacto, la parte electromagnética que la ha creado, las artificiales podemos decir ¿Qué es lo que está sucediendo? De que si ustedes se dan cuenta, todo el mundo en este momento, todo el mundo Está expuesto constantemente y de forma permanente al celular y a la computadora A muchas pantallas No, tú ves que ahora trabajan desde los niñitos, muy pequeñitos Ya andan con una tablet, doctor Andan con una tablet, andan con el celular y ya les pones una computadora ¿Qué está sucediendo? De que toda esa radiación que se llama no ionizante La piel la va absorbiendo de una forma lenta y progresiva ¿En qué se afecta la piel en este caso, doctor? Se ha podido demostrar, no en estudios muy grandes, pero sí muy puntuales De que la exposición a este tipo de radiación que tú tienes con la computadora, por ejemplo Puede desencadenar o agravar ciertas enfermedades como, por ejemplo, la dermatitis atómica Es importante que sepa que una vez que se dispara la radiación que tú no ves Es absorbida por la piel Y se hace un juego electromagnético con las células Haciendo que se alteren el comportamiento de ellas Por las montas Exactamente Que no lo ves, no lo percibes tú Pero que constantemente y periódicamente Van haciendo que se agraven ciertas enfermedades Por ejemplo, la dermatitis atópica, la rosácea La rosácea Hay erupciones urticariformes, o sea, como urticarias Y como el ser humano tiene una célula que se llama oncogen Es una célula que está dormida Todo es que le des algo para que ella se despierte Y pueda... Y pueda generar en un cáncer Que incluso se ha demostrado las leucemias en los niños, por ejemplo Que es mucho más alta Que incluso no solamente la parte dérmica Sino la óptica también O sea, hay todo un problema Porque de hecho esta parte Nosotros entendemos la óptica que solamente es el ojo Pero parte de la piel que está alrededor de nuestro ojito Que es la que lo protege Se lastima constantemente Y hay muchas afecciones alrededor de esta... Mira, hay personas que sufren de rosácea, por ejemplo Que se les pone roja la cara Y como ellos están al frente viendo la pantalla Esa radiación, se dice, puede determinar a que se agrave la rosácea Ahora, doctor, en un mundo en donde la era digital es irreversible Y cada vez es mayor el consumo de pantallas Háblese de pantallas, no solamente el televisor Sino, como usted lo acaba de decir, el celular Hoy por hoy vamos a un centro comercial Y ya vemos las pantallas digitales O sea, estamos expuestos a un sinnúmero de pantallas En donde este tipo de radiación Lamentablemente la vamos a recibir Ahora, mi pregunta es ¿Cómo regular este...? Combatirlo, prevenirlo Exacto, ¿cómo prevenirlo? ¿O cómo evitarlo para que no dañe tanto nuestra piel? Mira, yo siempre he sido de la idea De que la campaña que se debe de hacer es en los niños Ahora, ya nosotros estamos medios adultos ¿Qué pasa con los niños? Si ya ese niño apenas tiene un año de edad Un año y medio y ya le pones tú un celular Con un video Ya ese niño está contaminándose Por decirlo menos De esa radiación no ionizante Imagínate tú que ese niño siga creciendo A esa exposición crónica, prolongada A largo plazo Habría que ver cuáles van a ser las consecuencias Igual que el sol Ahora tú los vas recibiendo el pequeñito Y después vas a tener las consecuencias ¿Cómo alimentar una bacteria que sabemos que es mala? Yo les aconsejo a las mamás Porque ahora lo cómodo es que el niño llora Y le prendes el celular Exacto ¿Quiere comer? Le prendes el celular ¿No quiere dormir? Le prendes el celular Entonces a ese niño lo que lo están haciendo Es un adicto a una radiación mala Que crónicamente en algún momento Tiene que haber consecuencias No creo yo de que eso sea tan benigno Que vaya a mejorar la piel O no vaya a desencadenar nada Ahora por ejemplo En la etapa de la pubertad Cuando por lo general Se nos suele Cuando pasamos por esta etapa Siempre se nos sabe dañar la cara Se nos sabe El acné El acné El acné Nos salen erupciones de la cara ¿Este tipo de consumo A temprana edad De estas pantallas Afectaría más Prolongaría más Mira hay un estudio Hecho en Inglaterra Creo Lo que he leído Es de que Se ha podido demostrar De que La exposición a las pantallas A las computadoras Especialmente Puede actuar como un detonante No está comprobado Científicamente todavía Pero en un gran grupo De estos chicos Que se exponen crónicamente Se han visto afectados Se han visto agravados Con mayor cantidad de lesiones Probablemente Esa radiación Afecta O altera El comportamiento De las células De las glándulas sebáceas Y sudoríparas Y puedan provocar Ciertas enfermedades Como las que Quizás Como médico A mi no se me ocurriría Preguntarte Y que tiempo Pasas en el Expuesto a la computadora Como parte De la historia clínica Que ya debería De hacerse Porque probablemente Ese detonante Que no lo preguntamos Sea el que esté Agravando su problema Hermatológico Doctor Para culminar Su último consejo Acerca del tema Para las amas de casa Mira Yo sigo insistiendo De que todo Lo que el ser humano Va inventando Es necesario Para poder ayudar A desenvolverse Y desarrollarse Lo que no estoy de acuerdo Es de que se abuse ¿No verdad? De una forma indiscriminada Y lo que es más triste Es que expongamos A los niños pequeñitos A esta tecnología Que obviamente Por lo que está haciendo Es dañar ¿No verdad? Porque por ejemplo El celular Está provocando Mucha cefalea Insomnio Está provocando Muchas alteraciones Neurológicas Es lo que estamos Observando actualmente Entonces Es importante Que las mamás Como ellas también Fueron criadas Que tienen mi edad Probablemente la mayoría De ellas A nosotros Nunca nos dieron O nos pusieron Un celular Para que tomemos la sopa ¿Me entiende? Entonces ya rompamos Un poco ese hábito Y tratemos de buscar Cualquier otra cosa Que no dañemos A largo plazo Y tengamos consecuencias Que no vayamos A poder controlar Chéverísimo Muchas gracias doctor La verdad Tema que desconocíamos ¿No? Entonces ha sido muy interesante Un gusto Mi querido Es un placer Siempre tenerlo Y el doctor Siempre es así Cuando va a la consulta También es bravo También es bravo Yo soy cliente Doctora Mentira No es bravo Pero si me gusta Que las cosas Las diga Como son Y como debe ser Así que recuperemos Parte de los valores Que eso también une A la familia Ahora Hablando de ciertas cosas Que se nos ocurren Aquí en el Club de la Mañana Los casacarteras Le pagan Por los objetos Que encuentren En su bolso Veamos Que encontró Esta vez El casacarteras ¿Qué saben? Me encuentro En el centro De la ciudad Porque estamos En el centro De la cartera No saben Esto es un juego Increíble Y las socias Van a ser las beneficiadas Vamos a buscar Nuestra siguiente víctima Vamos Chiqui Chiqui Tenemos que buscar Una persona Que tenga la cartera Más grande Para saber Qué es lo que tiene Adentro de la cartera ¿Qué le gustaría Jugar al casacartera? Yo le pido un objeto Y usted tiene que buscarlo En su cartera Y yo le pago Por el objeto que tenga ¿Le parece? Hecho A ver Ya, perfecto Ok, entonces vamos A buscar la primera Tenga ahí Usted lo puede ayudar Para que se lleve la plata Verá Yo le voy a pagar Un dólar Por cada foto Que usted tenga Adentro de la cartera A ver Entonces empezamos A la cuenta de Uno Dos Tres Cuatro Siga buscando No hay más fotos No hay más fotos No tienes todas fotos En la billetera No Bueno, está bien Cuatro dólares Se lleva mi querida Katy Porque somos dos casacarteras Aquí tenemos Le damos un dólar de ya No, mentira Me tiene un dólar de vuelta Que me dé Usted no tiene más fotos De la familia Solo tiene fotos De mi niño Su esposo es bien feo No No Ese alguien Se le envió el billete Me devolvió un dólar Así que cuatro dólares Se llevó Katy Sentadita aquí Con el casacarteras Me voy a buscar otro Chiqui, nos vamos a buscar A la otra Es que Yamil no me ayuda Ni siquiera a buscar Está agarrado con ese humi No me ayuda a buscar Yo les voy a pedir un objeto Y ustedes tienen que sacarlo De su cartera Ok Entonces les voy a pedir Les voy a pagar un dólar Por cada foto Que yo encuentre Dentro de su cartera Ya Empezamos en uno Dos Tres Ya Cuarta foto ¿Esto aplica como foto? Esto no aplica como ¿Qué es? Cuatro fotos Eso quiere decir Que si lleva un dólar Por cada foto Son cuatro dólares Así que tome Cuatro Pagás las fotos Ya sabemos que nos vean Las casacarteras En el Club de la Mañana Porque estamos buscando Diferentes artículos En su cartera Y si usted los tiene Nosotros le pagamos Así que Me voy Me despido Ay, muy bien Es la casacartera Magachita Así que ya sabe Mi querida socia Si usted está Sale a la calle Y por si acaso Nos encuentra A cualquiera de nosotros En el Club Pilas Porque lo que le vamos a dar Es billetito Y espero que su cartera Hace bien contundente Pero bueno Vamos ahora con información De Fernándula Mi querida Aura Cuéntenmelo Bueno, lo que todos hemos esperado Y es que ya se dé La fecha La boda De Jonathan Estrada Y de Yanara Peralta ¿Este parejita? Dijeron este año, ¿no? Dijeron este año Sería más o menos Tentativamente Nos cuenta Las probabilidades De dónde sería Qué es lo que Son los detalles Los detalles De este matrimonio Sería el más esperado Sería una boda espectacular Yo ya estoy invitada Ya me autoinvité Veamos la nota Uno de los matrimonios Más esperados De nuestra TV Es el de Jonathan Estrada Y de Yanara Peralta El actor asegura Que la boda De este año No pasa Queremos Quiero que Que no pase De este año Ese es el deseo Y es lo único que te puedo decir Fechas Todavía ni de Yanara Sabe Porque ya esa parte Exacta Todavía No se da Por varias razones Tiene que ser sorpresa Tiene que ser algo muy bonito Algo muy íntimo Igual lo van a saber Ya cuando lo sea Pero probablemente no te puedo adelantar eso Pero esperemos que no pase nada Fuera de nosotros Que haga que esto Que esto no suceda Que esto no suceda Estamos Y quiero que sea este año Ojalá sea De la manera como lo tengo pensado Y respecto Al lugar de donde sería la boda Eso Está en discusión Y de chiste en chiste Hemos estado hablando Y todo Ella tiene familia en Guayaquil Yo tengo mi familia en Quito No sé Será de lanzar la monedita al aire Todavía El tema de los planes De una fiesta Y de la ceremonia Y todo Yo creo que eso lo vamos a hacer Cuando ya exista El primer paso Que ya es Que esté hecho El compromiso Y todo Y creo que ese es el que ya viene Esperemos Solo eso te puedo decir Que es Que sí Que sí Que estoy muy feliz De una manera muy estable Defendiendo esta relación Con Dayanara Con todos los problemas Con todo Porque siempre he dicho No somos una pareja Ejemplo para nadie Pero Pero queremos Queremos Seguir juntos Queremos que esto crezca Siga Que siga Y Esperemos que esto sea El siguiente paso Que Que como lo tenemos Como conversadito Que sea quizá este año Para el club de la mañana A URAR Ya Ya Ahora ya No quiero que pasen Los que pasen En los meses Para estar ahí Ya tengo mi vestido Ya está A ver Si a usted nadie le ha invitado Ya me invité Se ha puesto a comprar vestido O sea Porque ya está esperando La fecha La idea es Como ya tengo comprado El vestido Y tengo todos los detalles Yo pienso Ya de pena Me invito Yo sé que Yo sé que Mira esta pareja No es así como otras Que son como un poquito Idiotas O parcas En el momento que están hablando Sobre su vida sentimental Ellos siempre han expuesto Todo lo que está dentro De lo normal Y se ha hablado muy bien de ellos Entonces sí Entonces yo sí creo Que a mi compañera O a uno de nosotros Se va a estar invitando A mí no Porque yo no soy amiga de ellos Pero mi amigo Pero te vas a comer Ya te invito Estás invitada Ah no pues ahora que A comer Ya yo soy amigo Lo matrimonio La comida Los bocadillos Aquí la pregunta es La pregunta sería Si no me equivoco Dayana es de la costa Él es de la sierra Él es mayor Ella es menor No 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 va por ahí Yo diría más bien Donde sería la ceremonia Porque recordemos Si no Si me equivoco Me corrigen por favor La familia de Jonathan Está en la sierra Así es Entonces de alguna manera Sería ya la boda Sería aquí en Guayaquil Justamente Eso es lo que dice Jonathan Que tiene que ser algo Neutral 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 para ambas familias Para el uno y para el otro Así que nos vamos todos Para las Islas Malapagos Maravillita Mi querida Vaga Oye ¿Sabes qué? Esto de hacer manualidades Con tortículos Así Toda una experiencia Es fácil Debo a la distancia Como a un metro Trato de cortar Pero bueno El día de hoy Para muchos de nosotros Tener frascos Se convierte en Bueno Voy a almacenar comida Voy a almacenar O compota O de pronto Quieres hacer algo Con cereales Pero cuando quieres Darle otro tipo de uso Y te gustaría Porque has visto En muchísimas revistas Que de pronto Hay estos frascos de vidrio Donde ponen los cubiertos Donde puedes utilizarlos En cocina Donde puedes utilizarlos Incluso en tu baño O en un baño de visita Entonces vamos a darle Un toque diferente Hay muchas formas de frascos La que te guste La que quieras Y no necesitas mezclar Que todos sean iguales Si lo quieres hacer Todos iguales Perfecto Pero si quieres mezclar Diferentes tamaños y formas También se ve bien Siempre y cuando Mantengan armonía Entre lo que tú vas a realizar Entonces lo primero Que les vamos a enseñar Por ejemplo Para muchos de nosotras Los artículos de belleza Entre esos Las brochas Las esponjas Y tantas cosas que compramos Que a veces ni siquiera Las utilizamos Pero las queremos tener Pues este tipo de frasquito Es una forma De que ustedes le den Un toque especial Que se vea En la parte de adelante Y en la parte de atrás Tengan siempre estos toques adicionales Si te gustan los hippies Este es lo ideal Y así podemos irlos decorando ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos frasquitos Y tenemos incluso letras Que los pueden encontrar Stickers de frases De formas De iconos Pues las va a utilizar facilito Yo lo que estoy haciendo Aquí ahorita Es que en este frasco Ya puse la palabra Paz Que es un sticker Que ya lo puedes encontrar Que lo decía Y voy a utilizar Cintas de muchos colores O de tamaños Que ustedes tengan Las voy a reutilizar Aquí vemos un montón De cintas Y los podemos incluso hacer Como parte de un florero O para ponerlos En una mesa de velador O la mesa de centro De algún lugar Que queremos ponerle especial O tenemos un patiecito Y lo queremos ponerlo Lo que vamos a hacer Es ir aplicando Voy a hacer solamente El borde Darle este toque adicional Con esta cinta Que es metalizada Las palabras Sin embargo Está con un metalizado dorado Pero el dorado Y el plateado Siempre se llevan bien Y cuando lo queremos utilizar Para exteriores Va a servirte Para utilizarlo En muchas cosas Entonces vamos a terminar De ponerle la cinta aquí Esto es rapidito Le pongo hasta el borde Para tapar completamente El vidrio Voy a retirar Un poquito del exceso Y voy a llegar Hasta ese extremo Voy a cortar mi cinta Vamos a decir Voy a medir Y hasta aquí va a llegar Mi cinta Entonces Pongo al final Casi cojo la pistola Que no era Voy a poner aquí Al final Y lo dejo secar Hasta que yo lo vaya a utilizar En este caso Lo voy a dejar secar Para que ustedes Lo puedan utilizar al florero Miren que es un frasco pequeñito No necesita ser un frasco muy grande Ahora Cuando queremos utilizarlo Para la cocina Cuando queremos poner Muchos artículos Que tenemos Las paletas Tenemos de pronto Un cucharón Hay muchas cosas De diferentes tamaños Ahí si puedes utilizar Los stickers Como estos de aquí Que también los puedes encontrar En cualquier parte O los puede imprimir usted en casa Yo ya enseñé Como hacer un sticker Con impresión también Esto de aquí Puedes hacerlo Y lo pegas Sobre el vidrio Siempre hay que dejarlo Un tiempo Prudente Para que no se despegue Entonces Péguelo Lo deja Mientras va a hacer otra cosa Regresa Y lo vamos a decorar Eso quiere decir Vamos a utilizar Porque usted quiere darle Como un toque así Mucho más chico De pronto a esto Vamos a utilizar Una cinta Que tenga dorado Y si usted tiene Pepitas en la casa También las puede utilizar Esta cinta La vamos a pegar Entonces De la misma forma Voy a saber Donde quiero pegarla Yo quiero hacerlo En el borde superior Puedes hacerlo En el borde inferior también Pero eso va a depender Del gusto de cada uno Vamos a poner Una cantidad de goma Y voy a aplicar Mi cinta De esta forma Entonces Como que le de Ese toque adicional Y a la hora de limpiarlo Cuando tengas que limpiar esto Utilice un paño Que esté húmedo Porque al mojarlo Vas a retirar el silicón Y vas a dañar la cinta Y eso no quiere Porque no Va a tener justo Una cinta reciclada O una cinta Que le gustó tanto Que la quiera utilizar Para esos accesorios En la cocina No va a estar comprando A cada rato Entonces la idea Es evitar eso Ahora Lo vamos a pegar bien Vamos a terminar Hacerlo a otro extremo Y le va a dar Como que ese toque Adicional Que no es lo típico Lo tradicional De los cuadritos De cocina O este estilo Para que te puedo ayudar A hacer algo Por supuesto Claro que sí Puedes ayudar En todo lo que tú quieras Mi querida socia Ya sabe Si su marido Está vago en el feriado Póngalo a trabajar Póngalo a hacer algo Antonio me mata ¿Qué le puede hacer eso? ¿Y esto dónde ¿Dónde puede encontrar, Maga? Los ¿La de qué? ¿Hablas de la goma? La goma La goma la puedes encontrar Puedes utilizar un silicón normal Ya Pero tiene que preguntar Que va a utilizarlo Para vidrio Para que superficie Lo va a usar Le voy a hacer algo Con mucho cariño Para la oficina La de Chinita Production Mi jefa del club Perfecto Ahora En este caso Yo también Miren Utilicé otras cintas En este Bueno vamos a poner Este ya está terminado En la cocina Lo pusimos en negro y dorado No es algo tradicional De la cocina Lo que les estaba diciendo Pero si los chicos Quieren utilizarlos Para lápices O los marcadores Ya hicimos un imán Para la refri Pero usted quiere tenerlos Un poco más ordenados El lugar donde ellos Están destinados a hacer Sus deberes Sea su comedor O sea Póngalos en un sitio Donde usted sepa Que los puede guardar Y los puede volver a sacar En el momento en que La oficina en casa La oficina en casa, Maga La oficina también, sí Mira hay muchos lugares Incluso para los locales Es decir Cuando usted venda Cualquier tipo de artículo O vende ropa Quieres tener plumitas O quieres tener Algo caramelos Algunas cosas así Puedes utilizar los frascos Que tomó ya café O que vino la mermelada Y usted lo va a limpiar bien Y le vas a darle Un nuevo uso Puede ser un vaso Que se llame Batalla del pichincha Ya, me encanta Tu batalla del pichincha Mientras nos vamos ¿A dónde, Maga? Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con más de tu buena mañana Así que ya volvemos Se los pide Marilín Perfecto Qué lindo viernes Estamos pasando espectacular Y ya me encuentro Con Renkai Renkai Bienvenido al club De la mañana Oiga, cuénteme El género Que usted nos trae El día de hoy Bueno, estoy acá Promocionando Mi primer tema promocional Se llama La verdad La verdad La verdad, sí Perfecto Salimos con el tema A finales de enero Estoy muy contento De haber sacado Este tema La acogida del público Sé que es Bárbara Te ha ido súper bien Bueno, muy agradecido Una bendición Poder contar con todo ese apoyo Y ese amor De parte de todo ¿Qué género es? Es pop urbano Pop urbano Perfecto Entonces Sin más preámonos Lo escuchamos Lo vemos aquí En el club de la mañana Arrenkai Música Hola, ¿cómo estás? Hace mil años Que no conversamos Pero confieso Que te había pensado Tantas veces Que la cuenta Se me va Eh Supe que estás viviendo En otro lado Y por ahí Te habías enamorado De alguien Por eso No sé No Si es correcto El momento De decir Lo que siento Pero ya ¿Qué más da? La verdad Te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca Tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad Te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca Ya tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía Ya lo recordé Ya lo recordé Ese día que partimos en dos ways Puede que fuera el destino No lo sé Pero fue difícil irme Solo sé muy bien Ay, dime si tú Sentiste los años pasar Sin ti la vida no fue igual No Todo quedó por la mitad Oye Por eso no sé No Si es correcto El momento De decir lo que siento Pero ya Pero ya ¿Qué más da? La verdad Te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca Tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad Te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca Tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad La verdad Es que Oh Tú que apareciste sola, sola Yo que llevo solo todo el día Y la suerte nunca se equivoca Aquí queda historia todavía Tú que apareciste sola, sola Y yo llevo solo todo el día Vamos a vivir lo que nos toca Aquí queda historia todavía La verdad Te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca Tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad Te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca Tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía Y yo llevo solo todo el día Nos acompañó el 30 aquí en el Club de la Mañana Y ahora les tengo que decir que el programa del día de hoy Feria, donde la estamos pasando espectacular Hoy viernes Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de De las cosas buenas de la vida Siempre queremos más Y por eso Surf te da más Ahora sí, doña Sari, por favor No me dejes impar Estamos montando el plato, mi hijito lindo Este, mira, mira esta belleza, por favor Mira esta belleza Está calentito, riquísimo, exquisitísimo ¿Qué más le falta a Jofre? Le vamos a poner unos maduritos ¿Y tú lo llamabas, no? Sí, claro Claro, hoy hay para todo Porque donde come uno Come todo Tampoco así, después de un vaso Cuéntelo, cuéntelo Mire Te voy a poner unos maduritos Oiga, yo escuché que usted decía el mote sucio ¿Qué es el mote sucio? El mote sucio es La combinación Entre mote Acá está, acá está Sí, póngalo ahí Mire, te saco No, no, no Sí, saca la carne acá, por favor Vamos a sacar la carne Porque en el fondo de la olla Que se ha estado cocinando La carne de la fritada Siempre nos va a quedar Siempre queda un fondo Ok Que le llamamos mapahuira Mapahuira, que se ve como sucio en realidad Que se ve como sucio En realidad son todas esas carnesitas que se van chamuscando ¿Echana? Sí, así es Mire Ya, le saca un poquito de grasa Oye, ese es un truquito, Jofre, ¿ah? Claro Ese es un truquito de la cocina, ¿ah? Y hay que hacer Agregamos Tira el mote Un poquito de cebolla Cebollita Para que cuaja un aroma rico Tiramos el mote Sí, tiramos el mote Y mezclamos Qué olor, ¿ah? No, yo sí me bañé No, digo doña Sari, el mote Digo el mote Y huele rico, no huele mal Claro, esto tiene un aroma muy rico Qué delicia Cuando algo huele rico, tú puedes decir Huele a matapilla ¿Cómo es? Y mira, a mote sucio Este es el mote sucio ¿Qué es el mote? Ay, qué delicia Es ahí el nombre, ¿verdad? Es ahí el nombre Podemos agregar, si no tenemos mucha papabuira También rapidito ¿Qué es eso? Un poquito de chicharrón De carne de cerdo La carnecita picada Qué rico Vamos a darle colorino también Ahora lo ponemos rápido Oiga, al mote le salen de dar huevo también, Jofre En el mote pillo Este es en el mote pillo Ah, ese es otra cosa Este no es pillo Este es muy parecido a este Este no es pillo, este es legal Ahorita ya no alcanzamos a hacer el mote pillo Porque usamos todo el mote en el mote sucio Pero la próxima te hacemos un mote pillo Por favor, nadie le meta el diente Porque aquí vamos a comer Este está vacío, también pueden poner Ahí va a quedar para el mote pillo Si aún tenemos tiempo, lo hacemos rápido No, mejor póngale los maduros Porque una fritada es inmaduro No hay fritada Oiga, pero yo voy a decir una cosa Yo quiero invitar acá a la mesa A mi querida Yulia Que ha venido el día de hoy Por favor, vamos a invitarla Venga, Yulia Ha hecho más figuras Y mira, nos viene trayendo para regalar Qué rico Mi negra No te vayas que vamos a comer Cuidado, Santa Todo se revienta Mi querida Yulia, venga Así que hoy la comemos con nosotros No se preocupen Te ayudo, te ayudo Se han perdido los cubiertos No hay ni cómo meter mano Yo no he entendido que alguien hizo Que eso sea de Adred No, pues tampoco así ¿Cómo se va? Por favor, Soledad A ustedes están llamando Que vaya al suéctrico No, no, nadie me está llamando Ahora, Soledad no se quede ni mover Ahí están prendidas Y saben que ustedes no son llamadas a probar nunca Pero sí saben que nunca nos dejan Nunca nos dejan a nosotros La que va a probar Necesito que por favor, chicas, permiso La producción acaba de decir que den permiso Que va a venir Yulia Yulia Yulia, venga por favor Venga mi querida Yulia Yo no sé si ustedes han escuchado Se han dicho que dice Chicharrón, gallina y pescado Se come con los dedos pelados Yulia, venga ¿Qué quiere probar primero? Mire todo lo que le hemos preparado Porque nosotros admiramos Una mujer trabajadora y camelladora Como usted Así que Hoy usted es la reina del club ¿Qué es un ratito? Soledad Permítame un ratito Déjeme Déjeme atender un ratito Mira cómo se pone Se pone Dejeme atender un ratito A nuestras asocienitadas Por favor Pruebe lo que usted quiera Mi querida Yulia Por favor Meta al diente Ojo Con confianza No cree que porque estamos en televisión Ay no que me quedan las vecinas Nada Usted sabe No quiere decir Vamos Guaje Carnicita ¿Qué quiere? La recomiendo a la gente ¿Le gusta la gente? Sabes que también le han dado Besos renitos No hay un platito por aquí No hay un plato Ojo quiere darle la respectiva por Dios Perfecto No importa Aquí la voy a comer Vamos La tanda Agárrenme Ponga aquí usted lo que quiera Nosotros ya estamos Agarre Papita que me encanta Papita que le encanta Perfecto Carnecita Carnecita Con grasa ¿Te gusta aquí? ¿Te gusta aquí? ¿Te gusta aquí? Por favor Ponga la gente ¿Qué más? Maduro Maduro Déjeme decirle que esas caderas No son a punta de dieta Eso es una Agarra de inmaduridad Y el mote sucio El mote pillo No, el mote sucio ¿Este es el mote sucio? Es más, ¿sabe qué? Le voy a reprobar Mi querida Yuli A ver A ver Mote bendito De mi tormento Que así ya fuera Yuli para adentro Agarra de inmaduridad Oye Oye Hagamos una cosa Mi querida Yuli Como esta gente Está como Siente bravo Yo puedo poner mi parte Aquí al lado suyo Claro No me puja Yo le agarré también Mi bachanilla Oye Aquí al lado suyo Dos Ya Nada que Papá ¿Usted cuesta papá pido? Una Yo pido dos Porque es que esta papá Está ahí Es un espectáculo Oye Gracias a yo Oye Te agradecemos Papacito Un cocinador delicioso Que a todo el mundo Le tiene odio El resto ya se desapareció No sé dónde No sé Mira Gracias Y no se olviden Que toda esta comida Y muchas comidas más La pueden aprender a hacer En la Academia Culinaria Santiago de Guayaquil Qué belleza Sin gracias 17 y 17 Y Gómez Rendón ¿Cuánto vale la matrícula? Yo me voy para allá Está gratuita ahora ¿En serio? Rápido ¿Y la pensión? 110 dólares ¿Y en cuántos meses Termino a aprender a cocinar? En 12 meses Aprendes todas estas maravillas Ya sabe Academia Culinaria De Santiago de Guayaquil Para que aprendas a cocinar Doña Sari Nos tenemos que despedir A Magaya Le empujamos Contra la pared Para que se termine De dar tortícolis Y nos alcance más para todos Nos tenemos que despedir Nos vemos el día lunes Gracias por habernos acompañado No, no, no El domingo te hago ya No, no Mira Está rico Ecuador es Ecuador es Es la tierra más bonita Mi Ecuador Ecuador es Es la tierra más querida Mi Ecuador es Ecuador es Ecuador es Es la tierra más bonita Mi Ecuador Mi Ecuador es Es la tierra más querida Mi Ecuador es En el centro del universo Está la tiempo ¡Gracias!